Bienvenidos, buscadores de lo desconocido y guardianes del reino místico, a nuestro canal. En las vastas extensiones de nuestro universo, donde lo conocido y lo desconocido danzan en un abrazo eterno, existe un reino que susurra secretos que pocos pueden oír. Hoy nos encontramos en el umbral del entendimiento y nos asomamos al misterioso mundo de los mensajes angélicos y las advertencias celestiales. En las sombras de nuestro entendimiento hay signos y símbolos, un lenguaje que no se habla con palabras, sino en la misteriosa sinfonía de la vida misma. No se trata de meras coincidencias, sino de intrincados mensajes entretejidos en el tejido de nuestra existencia por nuestros ángeles de la guarda. Nos guían, nos protegen y se comunican de formas que a menudo escapan a nuestra conciencia. Al embarcarnos juntos en este viaje, nos adentraremos en lo místico y lo oscuro. Exploraremos las 20 señales claras de advertencia del reino angélico, desentrañaremos su significado y comprenderemos cómo interpretar estos susurros celestiales. Señal 1. Sentimientos repentinos de miedo o ansiedad. En los momentos tranquilos de nuestra vida, puede invadirnos un repentino escalofrío de temor o una oleada de inexplicable ansiedad. Esto, queridos buscadores, no es sólo un truco de la mente. Es una fuerte advertencia de los guardianes celestiales. Estos sentimientos de inquietud son como un susurro celestial, que señala posibles peligros que acechan en los rincones invisibles de nuestro viaje. En su infinita sabiduría, los ángeles envían estas sensaciones para advertirnos y animarnos a estar más alerta. Presta atención a estas sensaciones, porque son las señales de alarma silenciosas de tus ángeles de la guarda. Señal 2. Mal funcionamiento de los aparatos electrónicos. Presta atención a los momentos en que los aparatos cotidianos de nuestro mundo radios, teléfonos, ordenadores empiezan a flaquear y a fallar. No son meras coincidencias o fallos mecánicos. Son manipulaciones sutiles del mundo angélico. A través de estos caprichos técnicos, los ángeles nos advierten y nos piden que hagamos una pausa y reflexionemos. Tal vez sea una señal para que desconectemos y escuchemos el silencio más allá del ruido digital, donde yacen verdades más profundas. Señal 3. Ver patrones numéricos repetidos. Mientras caminas por la vida, puede que notes ciertos números una y otra vez, 111, 444, 911. No son sólo números, son números de ángel, códigos cósmicos que contienen mensajes del reino espiritual. Cada secuencia es un mensaje único o una advertencia, una señal celestial que nos guía hacia nuestro verdadero camino y nos insta a prestar atención a las fuerzas místicas en juego. Señal 4. Escalofríos o piel de gallina. A veces puedes sentir un escalofrío repentino o una inesperada piel de gallina, aunque no haya una causa física. Esta sensación es un signo profundo de la presencia y cercanía de tus ángeles. Es una caricia divina, un codazo espiritual que te alerta para que prestes atención a lo que te rodea o a las profundidades de tu alma. Signo 5. Sueños vívidos o pesadillas. En el reino de los sueños, donde nuestra mente consciente renuncia al control, los ángeles a menudo se comunican a través de sueños vívidos o pesadillas inquietantes. No son fruto de nuestra imaginación, sino mensajes simbólicos. Son guiones celestiales escritos en el lenguaje de nuestro subconsciente, que nos piden que descifremos significados más profundos y verdades ocultas. Signo 6. Sensaciones físicas extrañas o dolor. De vez en cuando pueden aparecer sensaciones físicas o dolores inexplicables, un dolor misterioso, una molestia repentina. Estas manifestaciones físicas son la forma que tienen los ángeles de alertarnos sobre peligros potenciales o decisiones imprudentes. Nos recuerdan que debemos ser conscientes de nuestras elecciones y de nuestro bienestar. Signo 7. Estar hipervigilante o nervioso. Hay momentos en los que sientes una inexplicable sensación de alerta máxima, una mayor vigilancia sin razón aparente. Esta hipervigilancia es una señal espiritual, una alerta angélica ante un posible peligro o la necesidad de un cambio. Es una llamada a agudizar los sentidos y prepararse para lo que nos espera. Señal 8. Deseo repentino de cambiar de planes. Imagina que has planeado cada paso cuidadosamente y luego te embarga un repentino e inexplicable impulso de cambiar de rumbo. No se trata de una coincidencia, sino de una intervención angelical. Es una insinuación divina de que podría haber un camino mejor, una oportunidad oculta esperando a ser descubierta. Señal 9. Problemas de tráfico. Cuando los viajes se ven interrumpidos por problemas de tráfico o una avería, una rueda pinchada, un retraso inesperado, considéralos algo más que simples inconvenientes. Son advertencias de tus ángeles que te indican que reconsideres tu ruta, tu destino y el momento de tu viaje. Signo 10. Problemas financieros o profesionales. A menudo surgen obstáculos y desafíos en el flujo y reflujo de nuestra vida profesional y financiera. No son simples obstáculos, son codazos de los ángeles que nos instan a reevaluar la dirección de nuestras vidas. Es una incitación celestial a reflexionar sobre si estamos en sintonía con nuestro verdadero propósito y vocación. Signo 11. Aumento del olvido o la confusión. Los momentos de olvido o confusión, cuando la mente parece estar envuelta en niebla, no son sólo señales de distracción. Son advertencias de los ángeles, que nos instan a hacer una pausa y reconsiderar el camino que estamos recorriendo. Nos invitan a despejar la niebla espiritual y a centrarnos en el presente y en las verdades que nos aguardan. Signo 12. Sentirse emocionalmente bloqueado o atascado. La sensación de estar atrapado en un laberinto emocional, incapaz de avanzar, es a menudo una señal de los ángeles. Es una mano celestial sobre nuestro hombro, advirtiéndonos de que podemos estar en un camino imprudente. Estos sentimientos son invitaciones a la introspección para encontrar nuevas perspectivas y buscar caminos que se alineen con los verdaderos deseos de nuestra alma. Signo 13. Los animales se comportan de forma extraña. Los animales que están sintonizados con las energías del universo pueden actuar como mensajeros del mundo angélico. Cuando las mascotas o los animales salvajes se comportan de forma inusual, es una señal para estar atentos. Su comportamiento es una ventana a lo oculto, un espejo que refleja las energías y advertencias de nuestros ángeles de la guarda. Señal 14. Los aparatos electrónicos se apagan al azar. En momentos en que nuestros aparatos electrónicos se apagan sin razón, vea esto como un botón de pausa celestial. Es una intervención angélica que nos pide que hagamos una pausa y reconsideremos nuestras acciones y palabras. Es un recordatorio de que a veces se puede encontrar sabiduría en el silencio y la quietud. Signo 15. El impulso de evitar a ciertas personas o situaciones. A veces puede surgir una versión inexplicable hacia una persona o situación. Esta evitación intuitiva es una medida protectora de nuestros ángeles, una advertencia divina para que nos mantengamos alejados de posibles daños o toxicidad. Confía en estos sentimientos, son guías celestiales para mantenernos a salvo. Signo 16. Falta repentina de motivación. Una pérdida repentina de energía, un deseo abrumador de retirarse de las actividades que una vez disfrutó, no es sólo fatiga. Es una señal angélica para tomar un descanso, para retirarse de patrones o situaciones que podrían ser perjudiciales. Es una llamada a centrarnos en lo que realmente alimenta nuestro espíritu. Señal 17. Extraviar objetos importantes. Cuando se extravían objetos importantes como llaves o bolsos, no lo veas como un simple olvido, sino como un suave empujón de tus ángeles. Es una llamada a ir más despacio, a estar atentos y a centrarnos en el momento presente, recordándonos que en el ajetreo de la vida a veces pasamos por alto lo esencial. Signo 18. Aumento de la sensibilidad. La sensibilidad emocional o psíquica aumentada es un signo de precaución angélica. Es una amplificación divina de nuestra intuición, que nos estimula a una mayor vigilancia y discernimiento. Esta sensibilidad aumentada es una herramienta celestial que nos ayuda a navegar por las complejidades de la vida con mayor conciencia. Signo 19. Torpezas o accidentes. Los momentos de torpeza o accidentes menores son a menudo algo más que una simple coincidencia. Son advertencias angelicales para reducir la velocidad, para ser más conscientes de nuestro entorno y de nuestras acciones. Es un recordatorio para tener cuidado, respetar el delicado equilibrio de la vida y evitar riesgos innecesarios. Signo 20. Oyes tu nombre o una voz. Ocasionalmente puedes oír que te llaman por tu nombre, o escuchar un susurro en el silencio sin que la fuente sea visible. Esta es una profunda señal angélica, una llamada a escuchar atentamente y sintonizar con tu voz interior. Es una señal celestial que nos guía para que confiemos en nuestra intuición y en las sutiles pistas que nos da. Al concluir este viaje místico, recordemos la sabiduría intemporal de Gandalf, el sabio, que dijo una vez, todo lo que tenemos que decidir es lo que hacemos con el tiempo que se nos da. En los fugaces momentos de nuestra existencia terrenal, esta profunda verdad resona en el cosmos, recordándonos lo valiosos que son nuestro tiempo y las decisiones que tomamos. Recordad, queridos buscadores, que estas señales son la forma en que los ángeles nos hablan, la forma en que nos muestran las bifurcaciones invisibles del camino y nos ayudan a navegar por la compleja red de nuestras vidas. Son el suave empujón, el susurro silencioso en nuestros corazones, que nos insta a hacer una pausa, reflexionar y reconsiderar la dirección de nuestro viaje. Ahora que nos separamos en este mundo digital, te invito a que lleves contigo estas lecciones. Deja que la conciencia de estas señales sea una compañera constante en tu viaje. Abraza la sabiduría que te ofrecen, escucha las sutiles agitaciones de tu alma y deja que tus ángeles de la guarda te guíen. En cada momento inexplicable, en cada encuentro fortuito, recuerda que nunca estás solo. Los guardianes del reino celestial caminan a tu lado y te guían a través de las arenas del tiempo. Gracias por unirte a nosotros en la brújula del alma. Que tu camino se ilumine con la luz de la comprensión y la sabiduría. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantén tu corazón abierto a los misterios del universo, y que tu viaje sea bendecido con la guía de los ángeles. ¡Gracias!